Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vengo a hablar con ustedes sobre un tema muy importante que es de interés para todos. ¿Sabes de qué se trata? Es el Día Mundial del Medio Ambiente. Si quieres saber un poco más de este tema y cómo puedes ayudar a tu planeta, te invito a que te quedes conmigo a compartir esta interesante información. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio de cada año. Nació en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972. En esta celebración recordamos que solo tenemos un planeta y debemos cuidarlo. ¿Sabías que cada año 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen? A esto se le conoce como tala de árboles. Esto repercute negativamente en nuestro ecosistema. Además, destruye el hábitat de millones de animalitos. Tengamos en cuenta que con cada árbol que he instalado aumenta la contaminación del aire, porque como tú sabrás, son los árboles quienes lo purifican. ¿Sabes cuál es el objetivo principal de esta celebración? El objetivo principal es motivar a las personas para que se conviertan en agentes del desarrollo sostenible y equitativo. Además, fomentar el cambio de actitud hacia los temas ambientales. Solo esto garantizará un futuro próspero y seguro. Ahora veamos algunas recomendaciones para cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, reciclar. Separa la basura de tal manera que te sea fácil identificar las cosas que puedes volver a usar. Separa los plásticos, los papeles y cartones, los vidrios, y los residuos orgánicos. Ahorra agua. Cuando te bañes, cierra la llave mientras te enjabones, cepíllate los dientes usando un vaso con agua y lava tu auto usando un balde. Así no desperdiciarás este recurso tan importante. Usa bolsas reutilizables. En la actualidad hay muchas tiendas y bodegas que reparten este tipo de bolsas a fin de reducir el uso de plásticos de un solo uso. Desconecta los aparatos que no usas. Esto reducirá hasta en un 5% el consumo de energía. Además, reducirá los costos de tus recibos eléctricos. Utiliza el transporte público o bicicleta. De esta manera, se genera menos monóxido de carbono, lo que hará nuestro aire un poco más limpio. Otra recomendación muy importante es sembrar árboles. Los árboles liberan vapor de agua que refresca el aire y lo humedece. Además, retienen las partículas de polvo que flotan en el aire. Y una de las razones muy importantes es que purifican nuestro aire. Es decir, nos dan oxígeno puro. Además, que funcionan como ecosistema para muchos animalitos. Como habrás visto, cuidar el medio ambiente es sumamente importante. Recuerda, enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a cuidar la vida. Espero que este video haya sido de tu agrado y te haya ayudado a comprender un poco más de esta celebración tan importante. Nos estaremos encontrando en un próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima.